En realidad, la decisión de renunciar no estaba para el día viernes. Nosotros habíamos viajado a la mañana a consecuencia de una reunión que hemos tenido el día jueves acá. Los tres gerentes, la señora Miriam Toledo y la señora Marina Huanca, que es una persona, un agente administrativo enviada desde el ministerio con la finalidad de capacitar personal para realizar la facturación administrativa, que es el punto flaco que tiene este hospital. Entonces, nosotros tuvimos esa reunión. Cuando nos apersonamos acá, la señora sacó un informe escrito por ella con información, según ella, de tipo administrativa, con una evaluación administrativa donde ella misma, digamos, se presentó como una auditora y como una especie de interventora. Y el día jueves nos hace una reunión y nos informa que ella, en realidad, no venía como capacitadora, sino que venía a auditar distintos procesos de funcionamiento del hospital. Recordemos la diferencia entre una intervención. Una intervención significa el cese de mis funciones como gerente, porque hay una persona que está ocupando ese cargo inmediatamente por distintas razones. Esta persona venía con un memorándum firmado por la contadora Marcela Tula, designada a cargo de la gerencia administrativa. A lo cual no me opuse porque la propuesta de capacitar a una persona, o a capacitar a muchas personas, la verdad que iba a ser útil para acá. Sin embargo, bueno, después de dos semanas se presenta con un informe aduciendo de que hay irregularidades en la distribución de horas de guardia, distribución en la presentación de facturas, con facturas que se han hecho a proveedores locales que no son prestadores del Estado. Me pareció muy extraño porque yo sé bajo qué funciones venía, y bajo todo punto de vista, un gerente administrativo, aún que no lo haya designado, yo, tiene que responder a mis directivas, no a otras directivas. Entonces, listo, recibe el informe, está documentado por resolución ministerial, este hospital nivel 3 recibe 78 mil pesos de fondo fijo todos los meses. Y se reciben los fondos fijos cuando se rinden, se presentan las facturas de lo que se ha gastado. Se recibe 7 mil pesos de PAMI, ahí estamos hablando de casi 85 mil pesos. Facturación de otras obras sociales, que te las tendría que mostrar, son mínimas. Y casi todo lo demás es un fondo nacional que se llama SUMAR, el cual, para ser más específico, durante los últimos dos años, incluyendo mi gestión y la gestión de la doctora Catalina, ha ingresado por ese plan SUMAR, la totalidad de 6 millones de pesos en dos años, desde el 1 de enero a la fecha, el 17 de mayo. Que si vos lo distribuís en eso, más o menos son 200 mil pesos mensuales. 250 mil pesos mensuales, estábamos sacando el otro día. ¿Qué pasa? De esos 250 mil pesos mensuales, si sumás los otros fondos fijos, es los fondos con los que cuenta el hospital para funcionar. No son más de 350 mil pesos por mes. Los gastos superan ampliamente ese tipo de presupuesto, o los fondos con los que ingresan en el hospital. El fondo SUMAR no está ideado para comprar la carne, para comprar el pan, para arreglar la cubierta, para hacer el servicio de los aires. No está ideado para eso. Sin embargo, se lo ha tenido en algunos momentos que utilizar, solicitando el permiso del ministerio para esas cuestiones. Porque el resto no alcanza. ¿Se han comunicado conmigo? Sí, gente del ministerio. Después del viernes se han comunicado todos los que no me querían recibir. Todo el mundo no se ha comunicado. Sí he tenido comunicación con el ministro, señor ministro, que bueno, agradezco que se haya dirigido ayer. Ayer a la mañana me llamó, me llamó ayer a la tarde pidiéndome disculpas por la situación que tuvimos que pasar como autoridad. Desconoció las funciones autoatribuidas por la contadora y por esta persona. Me dijo que se iban a tomar las medidas correspondientes con estas personas específicamente. Me ha pedido que nos reunamos, que le haga los distintos planteos que oportunamente quería hacerlo a él. Porque yo desde hace dos años que vengo gestionando y pidiendo. Y sistemáticamente se me viene negando desde el departamento contable a cargo de esta señora. Y cuando voy a reunirme con el ministro, me ponen al frente de esta señora para que me ratifique lo que ya me viene diciendo hace dos años y para que me manifieste prácticamente lo mismo que viene diciendo esta chica que fue enviada por esta señora. Entonces, inmediatamente le dije al doctor Macata, que estaba presente en esa reunión, y estaba la doctora Soraya y estaba la doctora Castro, que nosotros somos un hospital pobre, vamos a seguir siendo pobres. Que no se trata acá de que nosotros manejamos más o distribuimos más. No teníamos recursos. Y a mí me dijo específicamente en la cara y delante de las dos compañeras que estamos acá, que los empleados de salud están acostumbrados a malversar los recursos públicos. Que por eso no funcionan las instituciones, ¿no? Porque el ministerio no tenga plata. Bueno, listo. Se acabó la conversación. En ese momento le notificamos, le avisé. Yo no venía con estas intenciones. No vine a que me falten el respeto. Vine a hablar, vine a presentar, a pedir explicaciones que me parecían que correspondían. Porque si una pata del ministerio me dice que ellos no se hacen cargo de esta persona o de las decisiones de estas personas, y el ministro, que es la máxima autoridad dentro del ministerio, tampoco se ha personado y manda un emisario para que dé este tipo de mensaje, es porque evidentemente se están haciendo cargo de esa decisión. Y yo, oportunamente, creo que no estoy formando parte de un equipo que se iban a encargar de venir a hacer recortes en cuanto a horas, en cuanto al tema de controles presupuestarios, controles administrativos. Me encuestionó que compro la carne acá, que compro el pan acá, porque los proveedores están en Salta. Le digo yo, pero no te voy a dar el nombre, pero ¿cómo voy a ir a comprar a Salta? El frigorífico tal en Salta lleva y trae la carne en camiones frigoríficos a los distintos hospitales en Salta, pero acá no me lo va a traer, no lo trae. Si yo le compro allá, ¿de dónde voy a ir? ¿Cómo lo voy a traer? ¿Cómo voy a comprar el pan en Salta? ¿Cómo voy a comprar la carne en Salta? Si ellos no aceptan la factura de la gente que trabaja acá en González, que están presentadas, que no serán proveedores del Estado, pero bueno, son facturas, la compra está documentada. Vos me hablás de malversal, estamos hablando que están sobrando los recursos, que está sobrando el dinero. Pero si yo estoy gastando y te estoy diciendo que estoy comprando la carne porque la necesito, porque hay gente internada, que estoy comprando el pan, artículos de limpieza, goma. Me encuestionó el tema del expediente de la goma. Yo solicito un expediente y demora dos meses en darse curso. Y acá estuvo parada la ambulancia cuatro días y sin embargo hasta los concejales me han mandado críticas, la gente me ha cuestionado. Y la terminamos comprando nosotros. La terminamos comprando nosotros. Cada cubierta sale 60 mil pesos. Imagínate si tenemos 300 mil para que funcione el hospital. Hemos terminado gastando 120 mil pesos en dos cubiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!